Voy a conocer al tipo, viene llegando para la casa No se la vayas a dar, aguántate ¿Qué pasa loca? ¿Ni qué pasa? ¡Ascobales! ¡Marica me va a dar un cucardio! ¿Cucardio? ¿Qué es eso? ¡Es un infarto en la cuca! ¡El tipo está demasiado bueno! Traje vino No se la vayas a dar, no se la vayas a dar Voy a ponerle sabrosura a esto, bailemos un rato